Vale, vale, vale. A ver... Ahora hay que ir con las cartas que tiene ella. A ver si puedo subir, no sé cuándo es el momento en que vuelve a subir de clase. Pero por ahora solo puedo ir con este equipo. Que no está mal por eso, pero... Pero me supongo que... Cuando suba de clase M se me pondrá otro mazo nuevo. Y me supongo que ahí ya se me encuentran un poco mejores. Habrá alguna ultora rara quizás. No lo sé. No sé el nivel exacto. Llegará la espera. El enemigo es el enemigo. 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 Ya está, vamos a ver. Ya ha sobrado. La fuerza es el enemigo. El enemigo es el enemigo. Un esfuerzo. No le gusta. No, no. Es que suena suena al enemigo. No. Vale, wey. Han tocado peces sin miedo. Muy bien. ¡No, no, no! ¡Quifo te lo dar. ¡Claro! ¡Ah! ¡No, no! ¡Vamos luego! ¡Este tengo que ir! Lo tengo que ir. Ahí está. Vale. Tengo aire, así. Ah, vale, se va a coger una super saiyan, ¿no? El amigo Bartas. Tengo el medio de recuperación completa de resistencia. Ah, bueno, perfecto. No necesitaba. Sí, ahí está. Tengo la equipa del avión. Claro que yo he conseguido más para las luchas. Es posible que tu enemigo, escuidrón. Pele, pepe, pe, pe, chiquiurele, pe. ¡El botón! Dice mi勝. ¡Me haimes! ¡Bien reactivado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se llama? ¡Ah! ¡Negay oye! ¡Ga-me oye! ¡Negay oye! ¡Ga-me oye! Sí, lo primero es eso. ¡Sólo de esta! Es importante, a la resistencia. ¡Yadirrucho! ¡Negay oye! 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 Y más uno de energía de héroe. Eso es perfecto. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ir así. Los otros tienen resistencia a tope. A ver qué está haciendo ya. Los otros tienen resistencia a los enemigos. ¡Ay dios! No estoy perfecto, me he caído con todo. ¡No estoy perfectito! ¡No estoy perfecto! Bueno, voy a fusion. A tope. ¡No estoy perfecto! ¡No estoy perfecto! ¡No estoy perfecto! ¡No estoy perfecto! A ver, a ver, a ver... A ver, a ver... Sí, voy a ir con todo. Aprovechamos que pueden hacer super ataque para hacer aquí la reventada padre. No estoy perfecto. 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 Un super Dragon Ball Hero. El juego mola y lo peta por la cual le caña. Un muy bonito no está... No hay problema... ¡Vale, a ver! ¡Pero, a ver! Ahora hemos dado un buen leñazo aquí, ¿pero qué vamos a poder terminar en esta ronda? Aquí ya le había llegado, joder, tres superataques a tu marco No sé si era claro, tío Toma, castañez, joder Vamos a terminar esta ronda Ah, en modo Shenron, venga La resistencia vamos a pedir La resistencia vamos a poner en esta ronda La resistencia vamos a poner en esta ronda Venga, quizás me sale ahora lo del modo congelado, pero no seguramente La resistencia no se acuerda No se acuerda No se acuerda A la resistencia vamos a poner en esta ronda Ella no se acuerda No se acuerda La resistencia es una barbaridad A tope, a tope. Congeladito, Vegetta. Y ahora, a darte la paliza. Sí. Aguantado. Nato para muebles, desamos. Sí. y y para el chiste Para el chiste que le queda... Super Second Got Dog Super Second Lost Super Second Got Dog Super Second Got to win Super Second Got Dog Ahora sí, se lo come con patatitas. Vale, pues ahora ya sí que se nos juntarán los dos caminitos. Ahora a ver qué pasa, ya vamos a ir a la mitad ya de esta parte 3 hecha. ¿Qué pasa? A ver qué pasa. A ver qué pasa. A ver qué pasa. 25 ya, es mi arma fuerte máximo. A ver, a ver, cuánto le queda. A ver qué pasa. Vale, esto no lo puedo porque me falta ultracompletar esa misión. Volver con tus habilidades y avanzar. Sí. Esto ya queda movido aquí. Eh... Joder. Es largo el caminito este, eh. Pues ya queda aquí movida. Joder. Está claro que Vegetta te ha hecho más fuerte, ¿no? Se me da muy bien los discursos. Espero que no te importe empezar directamente. Por mí bien. Pues buena. Por mí también. Perfecto. No hay problema. No hay culpa. Daño yo. A ver, me levanté ahí hasta mañana. No hay ni niveles. Vale. Vamos a ir. Seguiremos separado. Está muy bien. Poppe. Justo. A ver que tal este combate con Goku ahora. Si nos di un entrenamiento Goku, receta, receta Goku. No me he fijado si la dificultad había aumentado. No, creo que sería normal o difícil. Yo no me he fijado. Pero bueno, ahora hay que tener cuidado por si acaso. No me he fijado. El número de... Ah, vale. El tema es de Porunga. Sí, sí, llama. Vale. Eso lo hará un poco más interesante. Pero bueno, no está guay. A ver. Vamos a poner aquí esto. Para que se cocinen. Hostia. Bueno, voy a aumentar el primero. Y ya la cosa es que siempre somos un poco más tensa. La verdad, dificultad aumentando. Vamos avanzando en esta parte. Vamos harbvrenerk. Y ya te voy adelantado. Vale. Vale, tengoITAD. Espérate. Vale. 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 Si, no es tan bueno. No es siempre una bola dragón por personaje. Así que, bueno, a ver, nos sentamos nuevamente la fusión. Ya estamos. Y... 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 No sé si atacar con todo o reservarme un poquito, al menos los Berserkens. Algo... Ah, una bolita te город. No se has ido. El Joder, pues me he agredido bastante eh. Ahí, ahí, golita, te, 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 te. No me dicen los chocos, 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 chocos. No me dicen los chocos, 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 chocos. Joder, si les ha afectado el primer ataque, tío, ya está, la reventada bicho, que espectacular, pero bueno. No sé si lo mataba de gusto o dejó uno de vida. Bueno, sí, hasta luego. Vale. Super guay. Tengo la versión de Switch. Ya ves. ¿El Online está muerto en PC? Pues ni idea. Es que la gratis donde le han dado más la exclusividad es en Switch y además ahí en Japón sobre todo están con Nintendo que no caga. Todo el mundo está con Switch directamente. Empecé por pocas personas, pero pilla. No, 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 no. Ah, mira, aquí ya se viene la dificulta... Goku, Vegetta, ya se pone a cosas chunguillas, super difícil, vamos a ver. Tiene la vida, se ofrece aumento con cada combate. Como un Saiyan. El video parece interesante, esta vez iremos juntos a por él. Vale, ahora ponemos la resistencia, pues venga. Que guay, ahí están todos los Jardar, que guay. ¿Cuándo me nos importa? Vamos a ganar. Ya lo creo, venga chicos, dadlo todo. Vale, pues venga, vamos al lío. Esto sí que va a ser interesante. Eh, sí, sí, uso la capturadora el gato, para poder hacer de fin. Ah, no me gustan. No, me gustan, no me gustan. Si, esta chica me junta. Este equipo seRE. ¡Hangbie! ¡Oye! Vamos a ver el final de aban SMS. Esta es una badalla. Vamos a elegir el activo. Seleccionamos el botón, que busquen. Pues no, vamos a動. No, vamos a comenzar. Bajrón, empie, empie. Ayú... 還元. Tengo que hacerlo... Muchas gracias por el follow misma, muchas gracias, de verdad, eh. Ah, los juegas en PC, vale, también exterminas, guay. Muy bien, tío, contra más gente, más comodidad ya de este juego mejor. Ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Seguro que los ha venido primero, no lo sé, no lo voy a ir. Jajaja, está agarrado. Vamos a hacer un poquito, ¿eh? Esto va mas rapido que cuando va asi y ya la doy de lo que suelta. Estan empezando a aportar. Ah, no, 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 no. No, 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 no. Venga, la fusión a tope. Vamos. Una vez. Vamos a ver con esto ahora. Vamos a poner esto aquí. Ya no quiero gastar la resistencia. No me siguen, pero... Ah, mira. Creo que quizás puede haber atacado por más. No, no. Ya no podemos perder la resistencia a la resistencia de la противゲ Noah. Un antibiótico de la defensa del equipo. No, no hay una desplazar Crazy Behavi. Vamos a tirar la resistencia a la DE. Guay, 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 guay. A ver si evitamos el superataque. Ah, muerto. W croco! Vengar el cuerpo amenó. ¡Hazen la trama! ¡Hazen la rodilla! ¡Cuidado! ¡Hay castanillas! ¡Vamos a paktar! ¡Listos, chocos! ¡Hace que jamás hay una... ¡Nos vemos! ¡Aquí me ha jodido el Bokusheno! 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 ¡Pues caer! Me ha jodido el Bokusheno! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el cumpleo hay mil puntacos valiosos. Creo que ya la siguiente ronda va a seguir la definitiva. Quiero hierve, excepto... Ah, pero estos me juegan a la 2. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Es que me voy a atacar ellos primero. Igual ataque, eso es lo que yo quiero. Va. Muy buena MeiShot. No he vuelto a streamear más, la verdad, desde aquel día cuando de Broly no... No he vuelto a streamear más. Sí que he conseguido alguna carta merecida, pero como la que tengo ahí del bombeta 100 Super Saiyan 3. Pero nada más, por ahora no. Estoy dando la caña aquí al modo historia. Lo estoy dando. Ah, ostia. Joder, lo estoy dando. Ah, vale. Esto morirá... Victory! Eso, eso, muy historia de farmear ticket. Vi que sí. La clave, ostia. Creo que me lo cargo ya, no sé. Estoy probando así un poco por mi cuenta lo de las misiones de... oh, milagro. De Broly, de algún equipo y eso, pero guapo. Por ahora lo tengo imposible. Ahora ya cae ya, ¿no? Adiós, pejo de Shino. Gracias. Parece que no, pero ha gustado un poquillo, ¿no? Ha gustado un poquito, poquito. Ja ja, ya es. Un maldito Broly. Bueno, estuve jugando al eventillo ese que han puesto estos días. Ese evento por tiempo limitado, que era así como un torneillo online. Muy entretenido ese, eh. Un gancho raro. Descartando los módulos. Un gancho raro. 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 Pero claro. Un gancho raro, son unos fenómenos. cuesta mucho encontrar personas online, es que mucha gente lo juega en Nintendo Switch como es en mi caso, yo no tengo ningún problema, cada vez también puedo jugar online la mitad de las personas que me encuentro son japoneses, muchos si que me encuentro de por aquí pero vamos casi siempre me encuentro japoneses y no hay problema porque ahí están todos viciados con la Switch ya, los servidores pueden impunitar a la idea ahí está la Switch pegó ahora muy bien, he fallado nada vale, pues hemos completado bastantes cosillas voy a ver el evento ese ahí victoria a ver... se acabó se acabó ha sido duro o no vaya, ha sido durísimo fíjate el... el caracabra ese está tirando la cabeza felicidades, la habéis conseguido su estroco de verdad muchísimas gracias super espectacularmente por sentirlo uy, a ver... a otro nivel no creo que es un Saiyan y por si fuera poco alerta roja bueno venga eso que pasa, a ver enemigo bueno se va a poner en práctica de entrenamiento chicos vamos espera un segundo tome esto por si acaso a ver rey ah, los Potala uuuuuh jiji habrá fusión, seguro entonces habrá fusión de la buena vale, pues ahora la parte 4 ostias despierta el superseñal legendario el tito Broly madre mía estoy del Broly ya hasta la nariz madre mía pues nada habrá que hacerlo bueno se me ha quedado aquí la parte de un combate creo que lo que me quedaba era la anomalia esa no sé si me quedaba algo no podía creer bueno, creo que no había nada más así interesante creo bueno y vamos a ir a la parte de no vamos a ir vamos a ir aquí total aquí es todo entrenamiento vamos a la parte 4 venga va 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 vamos a darle caña a la parte 4 que el tito Broly en su presión 4 nos está esperando con muchas ansias 3 3 3 combates hay madre dios esto cada vez se pone más intenso eh ostia y metal cooler aquí venga a tu casa es más fácil que de las misiones no? pobre eso es pero si no es nueva locura parece que vuelve a las andadas por poco tiempo y Goku vegeta y unos cuantos críons son una recepción de bienvenida pero no son suficientes para nosotros a los otros claro de vuestros equipos tenéis con un dedo no ni eso lo iba para vosotros chicos ya no demostrarles de que estáis hechos vale vale pues venga vamos al diopatatero ah vale está una movida esta vale guay hay que dar cooler a tope pues seguimos con este equipillo vale me mola si eso pues luego volvemos a otra parte y ya hacemos alguna algo más algo más algo no 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 bueno Ahí está, miraron los metas al culo. A tope. Bueno, una noche. Una operación. No, no, no. Hostia, ese tipo de... Ah bueno, yo también tengo un par de esas plantas. Me voy hasta asustado. Ahora le hace los daños. No, 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 no. No, 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 no. Ah, tira la cara. Ven, no. El daño extra. No problem. Bien. Ha costado, ha costado un poquito. El daño extra, donde está el daño extra. Ahí, ahí, ahí. Bien, bien, bien. Ahora nos vamos a joder, pero bien. Chau. Así que, así que la Eternal들 para eliminar los equipos y tranquilidad. Por qué viene. Y está en la m Inguriu. Aquí está el mago de la Annba. Voy aotar un meta a la madora. pink ¿qué mire usted un empleo te voy a peter un empleo un empleo un empleo en un empleo empoderar un empleo un empleo ¿es que es ese el empleo ¡Hostia, 53.000 de potencia! ¡El daño extra! ¡Eso me gusta! ¡Joder, pues lo estamos reventando, eh! ¡Fíjate! ¡Hostia! Se lo hemos dejado ya temblando, ¿no? A ver si lo he dejado a cero, ¿no? Se ha quedado con la vida a cero y ahora me hace esta movida, ¿sabes? No, lo dejaremos Último ataque antes de morir ¡Joder! ¡Joder, tío! ¡No ha servido de nada! No sé ni para qué ha salido esto, ¿eh? Estaba ya a cero A tope Estoy de regalo para rematar, ¿eh? ¡Vale! 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 A ver lo que dice el amigo Metal Cool, eh! ¡Vale! 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 ¡Te quiero sanar! Un chan sube a nivel 2 Vaya mirad lo fuerte que nos hemos vuelto Se ve que hayan mezclado pero esto es otra cosa Hombre claro Subtitulado por Jnkoil